qué tal estáis gracias a la farsemia hemos visto las consecuencias de la mala preparación en muchas ocasiones de las nuevas generaciones de profesionales nos ha pasado con médicos enfermeras profesores y hemos visto que esos profesionales se han vendido supuestos profesionales se han vendido al mejor postor es decir a lo que le marcaban desde arriba y a los famosos protocolos no se salían ni un ápice del protocolo marcado y lo observamos también en las redes sociales cuando observa cuando vemos a cierta gente de edades 30 a 40 años que debían deberían ser el recambio generacional y generacional para muchas cosas sobre todo para ciertas profesiones que les vemos hablar y actuar a muchos de ellos y decimos coño lo que nos espera pues bien aquí nos encontramos con una noticia bastante preocupante relacionado con esto que nos llega desde eeuu auditoría de la de la f a encuentra docenas de problemas de producción del boeing 737 max informe la auditoría de seis semanas de la administración federal de aviación a los payasos que dirigen boeing y spirit aero systems ha encontrado docenas de problemas en el proceso de fabricación del 737 max según the new york times citando a una representación de la f a durante la auditoría de boeing la f a realizó 89 revisiones de productos en las que se evaluó el proceso de fabricación de las 89 auditorías el fabricante de aviones aprobó 56 pero no cumplió no cumplió con estándares específicos en 33 curioso número lo que resultó en 97 supuestos incumplimientos la presentación se produce dos meses después de que un tapón de puerta arrancara un 737 max 9 de un 737 max 9 durante un vuelo de alaska airlines desde entonces boeing ha sido objeto de un intenso escrutinio sobre su proceso de fabricación los últimos hallazgos deberían referirse a las aerolíneas que operan flotas de estos aviones y a los pasajeros luego la auditoría se centró en spirit aero systems que fabrica fuselajes u otras piezas para el 737 max según la presentación spirit sólo pasó seis a dito auditorías y suspendió 7 los investigadores notaron que los mecánicos de spirit usaban una tarjeta de acceso del para medir los sellos de las puertas algunos mecánicos también utilizaron jabón don que será un jabón de allí como lubricante durante el proceso de montaje de la puerta cuando se le preguntó acerca de los mecánicos que utilizan tarjetas de acceso de hotel o jabón don el portavoz de spirit yo ebuquino dijo que la compañía estaba revisando todas las no conformidades identificadas para tomar medidas correctivas además la auditoría de spirit encontró cinco problemas con el componente del tapón de la puerta sorprendentemente falló la parte de instalación la auditoría también generó preocupaciones sobre los técnicos que realizaron el trabajo muchos de los problemas encontrados por los auditores caían en la categoría de seguir ahora un proceso procedimiento o instrucción de fabricación aprobados otros problemas incluyen una falla en el control de calidad en los procesos de fabricación la efe a dio a boeing tres meses para desarrollar un plan integral de mejoras en el control de calidad el director ejecutivo de boeing dave calhom dijo tenemos una idea clara de lo que hay que hacer mientras tanto boeing y los reguladores federales están muy ocupados después de varios incidentes aéreos la pasada semana el martes el mar pasado martes el avión estaba en picado el motor boeing 737 de united estalla en llamas sobre texas viernes el avión el avión boeing 737 max de united se sale de la pista en houston lo que marca el tercer incidente de la semana también el viernes neumáticos se separa del boeing 777 y aplasta coches en un aparcamiento de san francisco y ahí esto del lunes por la noche esto sí que es fuerte denunciante de boeing encontrado muerto en un camión por herida de bala auto infilingida es decir que se habría suicidado vamos a ver esta noticia el último giro en lo que sólo puede describirse como una avalancha de noticias horribles en torno a boeing o tal vez la secuela del hat sucker proxy donde una misteriosa camarilla está tratando de provocar un pánico en las acciones para poder comprar la compañía por centavos de dólar llegó esta tarde cuando nos enteramos de que un empleado clave un exgerente de control de calidad que expresó su preocupación por los estándares de producción de la empresa fue encontrado muerto después de un aparente suicidio john barnett un ex empleado veterano de boeing durante tres 32 años falleció a causa de una herida auto infligida el 9 de marzo según confirmó el forense del condado de charleston que dio la noticia el lunes por la noche el abogado de barnett dijo que fue encontrado muerto en un camión cerca del estacionamiento de un hotel en carolina del sur por una supuesta herida auto infligida y breaking 911 lo calificó como una herida de disparo y la bbc el gaiter weight fundir y muchas otras fuertes refiriéndose a ella como una herida auto infligida bernet estuvo involucrado en una demanda de denuncia de irregularidades contra boeing alegando graves problemas de seguridad en la planta de north charleston donde gestionaba la calidad de la producción del 787 dreamliner boeing estaba en charleston para entrevistas legales relacionadas con la demanda cuando fue encontrado muerto pues ahora vamos a tener que preocuparnos también de montarnos en una bien porque parece que la gente o no trabaja bien o no quiere trabajar bien pero de todas formas este tipo de noticias la verdad te hacen darte una buena pensada sobre el mundo que nos vamos a encontrar de aquí a unos años cuando esta renovación generacional que en muchos casos deja mucho que desear llegue a sustituir a los profesionales que se vayan jubilando profesionales que normalmente vienen de años en los que a la gente se le preparaba mejor para todo una cosa es bastante aberrante i